¡Mira la parte! ¡Mira la parte! ¡Mira la parte! ¡Acábalo! ¡Lígalo, llégalo! ¡Y por su madre me fue! ¡Acábalo a su padre ambos! ¡A su padre rudo! ¡Va! ¡Rómpesela, rómpesela! ¡Puéntale rápido, cabrón! ¡No me digas cómo hacer mi mamá, mi chula! ¡Váyese, cabrón! ¡Váyese, cabrón! ¡Ah, pasa! ¡Rómpesela, rómpese, rómpese! ¡Váyese, váyese! ¡Váyese, váyese! ¡No, no, no! ¡Arriba la rudo! ¡Esa es reina, chinga! ¡Esa es reina, chinga! ¡Quita la, cabrón! ¡Esa es reina! ¡Ai! ¡Ay, finché ceco! ¡Ai, finché ceco! ¡Pueselo, pueselo! ¡Pueselo! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Eeeh! ¡Cosa me arrendete! ¡Vinco! ¡Deciga! ¡Vinco! ¡Vinco! ¡Suscríbete! ¡Cuéntale! ¡Rápido, cabrón! ¡Rápido, chingadas! ¡Cuéntale! 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 ¡Cuéntale!